El que pierda tiene castigo Es que no queda ningún escalón, está por plano Me la voy a jugar pero vastísimo No me digas, pero no puede ser ese hombre Mira voy a meterle 10 por aquí Voy a intentar hacer una cosa que no sé si se puede hacer Pero igual No, no hagas eso Aquí todo vale A la izquierda ya no puedo poner Claro, es que te la llevo tú solo Voy a intentar una locura No sé qué tal va a salir A ver qué hago yo ahora con esto Me la has preparado Con esto aquí en el huequito Con cuidado y con paciencia Con paciencia y con saliva Se me gira Se va a caer No, no, no Confía, confía, confía